Bueno pues antes de empezar con el vídeo simplemente recordaros que como en el anterior vídeo os comentaba Si dentro de unos días conseguimos llegar hasta la cifra de 326.000 suscriptores en el canal Apoyáis los vídeos a muerte, vamos a celebrarlo con un sorteo bastante tocho 20€ en pavos, que son como 2000 pavos, para compraros la skin legendaria que a vosotros os guste Entonces chicos, es eso, vamos a intentar apoyar entre todos el canal para llegar a esa cifra Y supongo que ampliaré un poquito más la fecha porque no he subido vídeos en estos días Que ahora os voy a comentar el motivo, pero si, ampliaré un poquito más la fecha Así que chicos, comenzamos Bueno chicos, pues hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy venimos a hablar un poquito de un tema un tanto diferente La verdad que estos días no he subido vídeo en el canal, perdonadme por ello Pero es que la verdad es que tenía un caos sobre que subir al canal Porque veía que los vídeos iban bajando, el apoyo iba bajando y demás Y pues me estaba rayando bastante Así que nada chicos, hoy el vídeo que os traigo hoy, de verdad que espero que os guste Porque es un evento en directo que ha pasado y va a pasar en Fortnite Ahora lo comprenderéis No sé si recordaréis el tema del cubo, el evento del... Hay algo parecido, pero con el año nuevo en Fortnite Bueno, ya sabéis que Fortnite lo está petando No sé si había salido una noticia de que en 2018 habían multiplicado muchísimo sus ganancias Es lógico y normal porque es el juego más jugado Pero algo tenían que hacer para un año nuevo, ¿no? Algo tenían que hacer pues para no dejar a la gente así Y pues poderlo coordinar con la vida real Porque a la final Fortnite también hace cosas que se descubren en la vida real Como por ejemplo el tema del iceberg o demás Que eran cosas que habían pasado en la vida real Y se habían transformado dentro de Fortnite Pues resulta que hay un nuevo evento de año nuevo 2019 En el que para cada país pues se va a mostrar a una cierta hora determinada Cuando sea en cada país el año nuevo pues en el juego se va a mostrar una especie de evento en directo En el que todos los jugadores de las partidas pues lo van a poder ver que estén lógicamente en ese país En España pues lógicamente será dentro de unas cuantas horitas De hecho por lo menos 8 o 9 horas desde cuando estoy grabando este vídeo Y de verdad os voy a enseñar ahora lo que es Si podéis meteros a Fortnite para verlo, perfecto Pero si no, como comprendo que estaréis con vuestras familias y demás Pues es que es totalmente lógico y es lo que voy a hacer yo Así que os voy a enseñar ahora el evento que es Porque se ha filtrado y de hecho esto ya ha pasado en algunos, en algunos países Y así que os lo voy a enseñar, espero que disfrutéis Y nada chicos, feliz año nuevo 2019 Vamos a ver que nos deparará Y chicos, os paso que veáis el evento de año nuevo en Fortnite ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!